Hemos dado un nuevo paso para seguir avanzando en el paquete de medidas económicas que nos permita seguir ayudando a las familias, a los empresarios y a los autónomos en los momentos en los que más lo necesitan. Todos estamos experimentando en nuestro día a día la difícil situación que atravesamos, esa subida constante de los tipos de interés, los precios al alza que repercuten en la cesta de la compra, el incremento del precio de la energía. Y nuestro principal objetivo con las medidas que estamos adoptando desde el Ayuntamiento de Cartagena es rebajar esa presión fiscal impulsando la economía, creando empleo, ayudando a las familias numerosas, a las empresas, a los autónomos, a los nuevos negocios o al turismo. Con esta política de bajar impuestos creamos empleo o ayudamos también a los empresarios a crear empleo y ayudamos a quien más lo necesita. Y dejamos en el bolsillo de los cartageneros 3 millones de euros que se van a sumar a los 10 millones que ya hemos ahorrado en los últimos cuatro años. Esta política, insisto, funciona. Nos ha permitido mantener congelados los precios públicos durante cuatro años consecutivos, mantener las deducciones puestas en marcha durante la pandemia y también aumentar con alguna medida puntual para ayudar a quien más lo necesita. Al mismo tiempo, seguimos reduciendo nuestra deuda, garantizando la inversión con más de 60 millones de euros que vamos a movilizar durante toda la legislatura y seguimos con las medidas, insisto, que suponen menor presión fiscal para las familias. Las ordenanzas van a entrar en vigor en enero de 2024 y gracias a esta aprobación ya tenemos vía libre para elaborar el presupuesto municipal que incorporará los compromisos de inversión y los proyectos del Gobierno para que Cartagena siga creciendo y siga ofreciendo oportunidades.